Hey que onda como están yo soy Cornishero319 y estamos de vuelta aquí en otro nuevo video de Minecraft en la PC Como ven estamos aquí en un servidor como ahí se ve el nombre se llama Minecraft Central Estamos en un servidor ya tenía tiempo que no estaba en un servidor yo ya que mi Minecraft no era premium Bueno este video va a ser una explicación breve acerca de este servidor porque bueno a mi la verdad me llamo mucho la atención este servidor Me llamo bastante por decirle la atención este servidor ya que está muy bien se puede decir equipado todos los modos de juego que tiene La verdad me encantó me encantó este servidor y bueno yo voy a explicar más o menos lo que tiene No lo he jugado mucho como ven al lado está mi nivel y no tengo nada soy nivel 1 apenas Pero estuve checando el servidor viéndolo más o menos y pues bueno no he jugado bastante como pueden ver Muy bien lo que me gustó bueno este servidor para empezar es bastante bastante amplio Ok cuando como ven ok bueno no se me ha realizado no se me ha realizado para allá Pero como voy caminando se me va realizando así que no va a haber problema con eso Muy bien como ven aquí está aquí como ven obviamente por el nombre de cada sección Aquí lo que me gustó que cada juego tiene su sección por ejemplo ahí dicen grandes Skywars Dice Skywars ahí está Factions por ahí está no me acuerdo el nombre por ahí se ve survival plots Ahorita debo decir que la verdad en lo personal yo no conozco no he jugado todavía algunos modos de juego que están aquí La mayoría de ellos los conozco Como ven ya está survival games que viene siendo juegos del hambre y todo eso Ya está hide and seek que ya se ve a prision Este y bueno si se han cambiado como dije voy avanzando para que se me rendirse Este plato de presión la verdad como no se si bueno para empezar no se si se han dado cuenta Pero salto más alto de lo normal porque y creo que camino más rápido de lo normal porque bueno es porque tengo esto Es debido a que tengo esto para tener estas habilidades no No recuerdo muy bien todas la verdad no las recuerdo bastante bien la verdad pero bueno Este plato de presión como el mapa está bastante grande y bueno te ayuda a aprovechar ya que tienes esto para saltar más alto Prácticamente salta y pasa encima del plato de presión y de ahora si que te manda más lejos para que llegues más rápido Como ven así como lo estoy haciendo Como ven aquí está prision aquí está el creativo que todo mundo conoce Aquí por ejemplo aquí vamos a saltar aquí está el creativo que todo mundo conoce Bueno aquí este el creativo bueno el creativo creo supongo yo que es un mundo libre obviamente Y tú puedes crear todo lo que tú quieras no por el mismo creativo Tú puedes crear todo lo que tú quieras y para que las demás personas lo vean y todo eso no Supongo que es así Muy bien estas cosas ese change your clothes aquí cambia tu armadura ok Estas cosas ahí en cada esquina del mapa como ven allá hay otra en aquella esquina hay otra y por acá hay otra no muy bien Aquí bueno aquí se ve hasta aquí llega Hasta aquí llega el servidor la verdad es que como ven está bastante amplio cada modo de juego tiene su sección Igual aquí cambias tu armadura aquí cambias tu armadura como ven aquí Juju Murphy, Outfield, Helmet aquí no Pero está en cada esquina no Muy bien hasta aquí hasta aquí llega el servidor Hasta aquí llega el servidor aquí como ven está el skyblock el famoso skyblock El como ven está la entrada La entrada es como si fuera un este Portal hacia el infierno pero bueno tú entras y te manda directo al modo de juego no Muy bien eso es en algunos juegos si se dan cuenta creo que la mayoría Bueno lo que es el creativo, Prision la mayoría tienen ese tipo de entrada que es como si fuera el portal para el infierno Pero no todos ahorita voy a explicar los otros que no tienen ese tipo de entrada Muy bien como ven aquí mis En las cosas que tengo aquí a la mano como ven el diamante Tengo el libro, la brújula y todo eso muy bien Esto no son para No son cosas que nada más son para que las ocupe O sea como me explico No es para que No es para que las ocupe en un modo de juego o algo así Simplemente están, por ejemplo esta es la brújula Si le dan click derecho Es como si veras un cofre no tienes que apuntarlo Solamente tienes que tener la brújula en la mano Das click derecho y te pone aquí seleccionar destino Es lo mismo para llegar más rápido solamente aquí está el skyblock server El modo creativo Kit pvp que todo el mundo conoce Bueno casi todo el mundo conoce Son muy famosos de kit pvp Está el prison server, survivor server, faction server High and seek Aquí te dice en inglés lo que trata más o menos este modo de juego Survival games Aquí es una batalla de 24 jugadores El último que queda en pie es el que gana Está el famoso skywars que es 12 jugadores Una batalla de 12 jugadores Aquí te dice Eso es lo que tengo aquí Creo que la brújula No sé, me creo que la brújula Muy bien, el libro El libro es para Igual si le dan click derecho Voy a ver esto No No, este creo que lo está deshabilitado Ok, a ver el diamante Creo que es el diamante Ok, el diamante Es Más que nada dice aquí Ranks Donator Tiene aquí Lo que vi de este servidor Que tiene aquí algo para donar Es para donar algo Pero bueno Para conseguir uno de estos bloques Tienes que tener créditos Como ven ahí dice Al lado izquierdo Dice 6 mil créditos Para gastar Ok Se necesita Créditos aquí Bueno, que son los créditos Los créditos para Para Bueno así que para En pocas palabras Es como si fuera el dinero aquí Ok Entonces por ejemplo Les voy a explicar Más o menos aquí Lo de lo que es el Lo que son los créditos No Vamos a ver Si nos vamos para acá Al Skywars 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 Ok Espérame Vamos a llegar acá Vamos a ver Bueno Como ven aquí Como ven aquí en la entrada Como ven aquí en la entrada Aquí están los famosos Aldeanos Que te dan cosas A cambio de que tú le des algo No Más que nada Aquí los aldeanos Bueno aquí Igual te piden créditos Te piden créditos Aquí para entrar a este servidor Aquí te podías equipar Con un kit Aquí está el kit Creeper Está Fishing Road Y todo el kit Archer Un Ender Para la bola de Ender Bolas de nieve Para Skywars Que la arte sirve mucho Para Para jugar este modo de juego Como ven Este no tiene entrada Ahí ven Como ven Este no tiene entrada Como si fuera el portal Al infierno Como ven Este es diferente Aquí si están viendo Tienen muchos letreros La verdad Tienen todos estos servidores Aquí solamente tú te acercas Te acercas Y aquí ves Skywars Todos son Skywars Claro Pero aquí te dice El tipo de mapa Que es Para jugar Skywars Y aquí en la salud Te aparece en azul Allá abajito Como ven Aparece Son Máximos Son 12 jugadores Y ahí te aparece La cantidad Que hay de jugadores Por ejemplo Aquí hay 9 jugadores Para llenar Todavía puedes entrar aquí Aquí ya está lleno Por así decirlo Ya son 12 Y bueno Así en todo En todos Estos Estos cuadros Para estos servidores Para poder entrar Todos son Skywars Solo que la diferencia Es que es la diferencia Del tipo de mapa Muy bien Y voy a decirle Los créditos Como consigo los créditos O como subo de nivel Muy fácil Solo simplemente Tienen que jugar Jugar y jugar Y jugar Como ven Este amiguito Ahí voy Ok Este amiguito Tiene 1284 créditos Y como ven Aquí en el chat Que están poniendo cosas Y se vean A la vez Los niveles Es simple Como dije Solamente hay que jugar Los servidores Para subir de nivel Para conseguir créditos Y esos créditos Sirven como dinero Como ya dije Y para comprar Cosmo para equiparte bien Muy bien Estas cosas Que son Bueno Estas cosas Están exactamente Enfrente De todas Las entradas De todas Las secciones De todos Los modos de juego Pues Eso se encuentra Enfrente De todos Los modos de juego Para que Es mas que nada Un teletransportador Que esto Te teletransporta Al minecraft central Más que nada Este teletransporta Es donde aparece Cuando te vas a meter A este servidor Aparece allá adentro Entonces les voy a dar Les voy a dar Un ejemplo claro Para ver como Me teletransporto Solamente me pongo Aquí piso Y como ven Aquí ya me teletransporto Automáticamente A donde Donde Respondean Todos Donde respondean Normalmente es aquí Arriba de esta cosa Como ven Están todos Amontonados Ahí van apareciendo Todos Pero bueno Esto se encuentra Aquí está Lo de izquierdo Perdón Derecho Aquí si me da Un poquito De lag Es porque Bueno Es por la acumulación De jugadores Aquí aparecen Todos Pero si es que Se nota Un poquito De lag Como ven Ahí se acaba De teletransportar No se si vieron Muy bien Aquí es lo mismo Solo que por parte De adentro Aquí igual Son teletransportadores Son teletransportadores Que te envían Al minijuego Al tipo de juego Que tu quieres jugar Muy bien Bueno Aquí te dice Minigames Aquí es minigames Ahí te dice El tipo de juego Que es High and Seek Survivor Games Skywars Etc Aquí están todos Solamente igual Te metes Te paras Encima El parte de presión Y listo Y como ven aquí Play minigames To increase your level Ok Aquí juega Minijuegos Para incrementar tu nivel Para subir tu nivel Y aquí Dentro de poco Van a abrir otro modo De juego Que se llama Castle Defense Bueno como el nombre dice Obviamente Es este Defender el castillo Supongo yo Supongo yo Que este Modo de juego Imagino que es Como Va a ser Como un tipo De duelo Por equipos Obviamente Por equipos Y pues Cada quien Tiene que defender Su castillo Y que gane Etc No algo así La verdad No tengo la más Minimidad Bueno como ven Aquí están Los otros modos De juego Aquí siempre Me igual Te transporta Para el ejemplo Yo vine de aquí No de Skyper Porque ya no Para ser tan Ok Skyper Solamente me paro aquí Bueno Aquí espero Que se me rendirse Que ya Y listo Ya estoy Exactamente aquí Aquí afuera Del servidor Solamente ya Para entrar Y listo Eso Eso es todo La verdad La verdad Me gustó mucho Me gustó mucho Esto de Teletransportarse No de adentro Para afuera Y así Y pues aquí Donde aparecen todos La verdad Más adelante Voy a Ahorita voy a Ponerme a jugar Un rato Estos 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 Modos de juego La verdad Me gustó mucho El servidor No digo que otros Que otros Que otros Son bastantes Malos Yo estuve checando Y la verdad Este fue el que mucho Me llamó la atención Y quise probarlo Ahorita voy a probar Dentro de poco Voy a probar Cada modo de juego Y lo voy a subir Voy a subir video Para ver como va Yo espero que me vaya bien Y pues bueno Creo que Eso ha sido todo Ya explique Como ven El servidor Todo lo que es Este mapa Está bastante grande En el fondo Se llega a ver El skyblock Skyward Aquí está Todo tipo de servidores La verdad Está bastante 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 Bien Este Bastante La verdad Me gustó Me gustó mucho Y pues bueno Como ven Ahí está El tren El transportador Como dije Que está Enfrente De cada sección Del tipo de juego Tres transportas Y listo Pues bueno Eso ha sido todo Espero que les haya gustado Esta explicación De este servidor Y la verdad Se los recomiendo Bastante Lo que he jugado Bueno Lo poquito Que he jugado La verdad Me ha gustado Me ha gustado Bastante Y yo se los recomiendo La verdad Aquí está el famoso KitBee Como dije Mucha gente lo juega Y pues bueno Espero que les haya gustado Esta explicación Yo me despido Y nos vemos En el siguiente video Que va a ser Uno de estos Vamos a ver Con cual empiezo La verdad Estoy ansioso Por haber No sé Con Skype O con no sé Ahí vamos a ver Bueno Pero Espero que les haya gustado Y Nos vemos